Las 8 y 45 de la mañana, como les he comentado anteriormente, vamos a hablar, le doy los buenos días, también la bienvenida y agradecimiento por aceptar la invitación de Buenos Días, Hidrón de Cádiz, al Teniente de Alcaldesa, Delegado de Fomento y de Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La primera cuestión, Bruno, evidentemente siendo responsable en el equipo de gobierno de Fomento y de Empleo, es comentarte y que tú valores precisamente esas cifras que ayer se hacían públicas casi a esta hora de la mañana y es el incremento notable de las cifras del paro. Sí, la verdad es que son cifras muy duras para la provincia, para Andalucía y yo creo que es importante que sepamos reaccionar lo antes posible para poder que esto sea así. Nosotros entendemos que evidentemente el impacto del verano tiene que ver mucho con estas cifras, pero en cualquier caso lo que hay que seguir es ir apostando por el empleo, invirtiendo por el empleo, los presupuestos que como tú sabes las administraciones ahora estamos elaborando de cara al próximo año 2013 y debe ser una prioridad. El Ayuntamiento de Cádiz tiene que ser el ciudadano. Nosotros no tenemos las competencias en empleo, no tenemos las competencias y con eso quiero decir tampoco los recursos. Aún así nosotros le dedicamos parte del presupuesto a empleo porque creemos que tenemos que hacerlo, tenemos que sumar y el Ayuntamiento así lo hace. Y desde luego son cifras como decía negativas y yo espero que sirvan para que también la Junta de Andalucía tome nota que es la responsable y la competencia en empleo para activar de una vez las políticas activas de empleo. Como sabéis las escuelas de taller se llevan retrasando prácticamente un año y nueve meses, se han ido rebajando, bueno pues en este caso no se le ha renovado a los 27 trabajadores que estaban en fomento, que compartíamos tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento en la financiación, cada uno ponía una parte. La Junta de Andalucía pone 700.000 euros y el Ayuntamiento ponía 300.000 para poder atender a las personas que estaban en desempleo. Y por tanto nos llama mucho la atención como a medida que se sube el paro se va recortando en empleo en la Junta de Andalucía. Por tanto yo espero que la Junta de Andalucía dé un cambio, dé un giro y se ponga a favor de la inversión en empleo como lo hace el Ayuntamiento y desde luego se lo tome más en serio porque la situación es realmente grave. Ayer precisamente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, instaba a los presidentes de comunidades a que dedicaran parte de los escasos recursos que tienen a las políticas de empleo, precisamente incentivar el empleo en sus comunidades. Claro, las comunidades autónomas tienen, el gobierno en este caso lo que hace es dar una serie de partidas y el gobierno luego, los gobiernos autonómicos pues tienen la obligación de priorizar en una serie de asuntos, ¿no? Como sabéis la comunidad autónoma, pues según las normas que nos hemos establecido los españoles, pues tienen una serie de materias exclusivas como son competencias, como son perdón de empleo, como son asuntos sociales, hay una serie de materias que recibe, digamos, el dinero del Estado y que debe priorizar, ¿no? Y en eso pues entiendo que el presidente del gobierno lo que hace es hincapié en que busquemos las prioridades cada una de las administraciones en el empleo, ¿no? Insisto, la ciudad de Cádiz lo hace, recae en las competencias y los recursos, es decir, el dinero para poder ejecutarla corresponde a la Junta de Andalucía, pero nosotros creemos que tenemos que sumar y así lo estamos haciendo y así lo hacemos durante los últimos años y ha servido, ¿no? Ha servido porque tenemos que decir clarísimamente que siendo una cifra muy dura, la ciudad de Cádiz tiene un 27% de tasa de desempleo, la provincia tiene en este caso un 35% y Andalucía un 32%, ¿no? Ahí por tanto se nota la inversión del ayuntamiento para completar lo que se hace desde otras administraciones, ¿no? Es evidente que esa cifra que la provincia de Cádiz casi casi roza a los 200.000 desempleados, más de un millón en la comunidad autónoma y a nivel nacional rozando ya los 5 millones de desempleados. Algo que rompe por completo las previsiones del Gobierno en cuanto a lo que es la prestación por desempleo, que va a, si me permite la palabra, a robar otros 3.000 millones de euros más que hay que dotar la partida correspondiente para las prestaciones por desempleo. Y sobre todo acercándonos, como yo escuchaba esta mañana en la radio, un analista político, y decía, nos estamos acercando a una parte delicada de la balanza y es que casi se está igualando la población activa con la pasiva y eso es peligroso para la economía de un país. Bueno, en este caso, pues sí, aquí realmente lo duro y lo lamentable y lo durísimo es la situación que hay cada uno detrás de estos números, ¿no? Cada una de estas personas pues tiene una situación familiar, tiene una situación real muy dura y no cabe duda que esa es la prioridad, ¿no? Cada una de estas personas, cada uno detrás de cada una de estas personas es una historia, pero también es verdad que tiene un impacto en la economía, un impacto que evidentemente son menos personas cotizando, pero yo estoy convencido que al final esto va a dar la vuelta y entre todas las administraciones, pues seguro que se consigue que esto cambie. La tendencia yo creo que va a ser positiva, espero que pronto, y eso pues dará a que poco a poco se vaya recuperando la situación, ¿no? Ayer lo decía el propio presidente del gobierno, esto, las medidas adoptadas en cuanto a lo que es la reforma laboral, etcétera, van a dar sus frutos, tiene que tardar evidentemente, pero van a dar sus frutos y esa tendencia cambiará totalmente, lo cual permitirá que la economía se tome un pequeño respiro y que no se graben y se carguen más los presupuestos, porque está claro que ya lo dijo la propia vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santa María, en ningún momento el gobierno va a recortar ni un céntimo de lo que se destina a prestaciones sociales, no se puede abandonar evidentemente a personas que para nada tienen culpa de lo que está ocurriendo y que forman parte, como bien decía Bruno, de ese drama social que mes a mes, cada día, dos de cada mes, vemos que es lo que arroja la encuesta de población activa. En fin, que son cifras preocupantes, pero otras cifras sí son mucho más halagüeñas en este caso, y son el balance que arrojó la celebración en Cádiz en la pasada semana de una importante cita a nivel internacional, que precisamente hace diez días comentábamos aquí, Bruno García y quien les habla, y era la celebración de la Asamblea de la Conferencia de Municipios y Regiones de Europa. Satisfacción total y absoluta, un alto índice de participación y sobre todo la trascendencia que ha tenido para Cádiz, el que se celebrará aquí la Asamblea de la Federación de Municipios y Provincias de España y, por supuesto, la de a nivel europeo. Sí, la verdad es que ha sido, bueno, hace diez días comentábamos los preparativos, estábamos con la preparación de este importante evento y, bueno, pues hoy podemos volver y ver que ha sido realmente un éxito, ¿no? Un éxito por varias razones, no por una sola, por varias razones. Primero, por el impacto económico que esto tiene en la ciudad, ¿no? Quiero decir que aquí han venido 800 personas con hoteles, llenando los hoteles, comiendo restaurantes, cogiendo taxis, bueno, digamos, las empresas además que se presentaron a los concursos, la mayoría que han ganado eran de Cádiz, lo que se refiere a publicidad, marketing, en fin, la verdad es que yo creo que el impacto económico en la ciudad es importante, ¿no? Y sobre todo en estos meses de septiembre, que como vemos, pues el turismo baja un poco, es muy importante que el tema de los congresos se ponga sobre la mesa, ¿no? Y que sea muy importante. De hecho, sabéis que la última semana también hemos vivido otros congresos y esta semana ahora mismo en la ciudad se están dando tres congresos en la ciudad, ¿no? Muy importante para el mes de septiembre, muy importante para el mes de octubre. Por lo tanto, el impacto económico yo creo que se ha conseguido. Otra razón por la cual ha sido muy positiva es por la imagen que se lleva de la ciudad esas 800 personas, los medios de comunicación. Se ha dejado clarísimo que la ciudad está absolutamente preparada para un evento de esas características. Nos sirve también de preparación para la cumbre, que evidentemente es mayor de importancia y mayor relevancia, pero desde luego, pues también es muy interesante. Y luego, un tercer aspecto, el concepto, digamos, político, ¿no? Que también no se puede dejar a un lado, ¿no? En el sentido, pues se ha hecho la declaración de Cádiz, se ha quedado para los municipios, digamos, una declaración, porque muchas veces el municipalismo también tiene que tener su papel, ¿no? Muchas veces vemos cómo las administraciones, pues se reúnen los presidentes, ayer hemos vivido cómo se reúnen los presidentes de las comunidades autónomas, los gobiernos a nivel nacional, pero también las ciudades tienen que tener su voz, ¿no? Y aquí, en este caso, la voz europea de las ciudades, pues se ha reunido en Cádiz, ¿no? La implicación, como están viendo los que nos siguen por televisión, también de la Casa Real, con la presencia del príncipe de Asturias en la inauguración, precisamente, de la Asamblea. Es la cuarta vez, la cuarta vez, en este año 2012, que poco a poco se acaba, que la Casa Real tiene presencia en nuestra capital, en actos que tienen lugar con el Bicentenario, lo cual respalda y fortalece, efectivamente, ese compromiso de la Casa Real española para con Cádiz. Bueno, la verdad es que la Casa Real, desde Cádiz, solo podemos darle las gracias y porque la verdad es que han sido todo el año, ¿no? Han venido en distintas ocasiones durante el año, primero el 19 de marzo, luego la Reina Sofía tuvo también la oportunidad de venir a inaugurar una de las grandes exposiciones del Bicentenario, que era la señora de Sipán. También los príncipes han venido a este evento. Bueno, la verdad es que, bueno, y se prevé que también vengan, ¿no?, durante lo que queda del año alguna ocasión más. Entonces, el apoyo, porque no cabe duda de que es importante que te respalden, porque lleva también detrás un impacto mediático importante y, desde luego, al final ellos están representando al conjunto de los ciudadanos españoles y, siendo jefes de Estado, en este caso, príncipe de Asturias, pues realmente trae consigo mucho impacto, ¿no? Y eso es bueno y el apoyo, desde luego, ha sido todo el año muy importante, ¿no? Durante tres días Cádiz ha sido, hemos sido centro del municipalismo y, por supuesto, a nivel no solamente nacional, también internacional. Y esa declaración de Cádiz que ha quedado aquí, aquí se ha aprobado y de aquí ha quedado hecha. Y, sobre todo, la reivindicación que se ha hecho por parte de lo que es el municipalismo, esa cercanía que tiene la Administración local para con sus ciudadanos. Recuerdo las palabras que decía en esta misma mesa hace concretamente diez días, cuando el ministro de la Presidencia del Gobierno de Costa Rica, señor Benavides, decía precisamente eso, que los gobiernos tienden a descentralizar y a dar más competencias a los ayuntamientos para que tengan esa relación directa con el propio ciudadano. Sí, es que, al final, yo no conozco a nadie que viva en un país ni un Estado. La gente vive en ciudades, ¿no? En ciudades, efectivamente. Y, realmente, nosotros somos las Administraciones más cercanas. Las necesidades primarias, pues, las primeras las tiene también, las tiene, digamos, con respecto a la ciudad, ¿no? Y muchísima gente, pues, no entiende y es lógico, ¿no? O no está en esa clave, ¿no? De saber qué competencias tiene cada Administración, ¿no? La ciudad, él vive una ciudad y él tiene un alcalde o alcaldesa y, digamos, reclama sus mejores condiciones de vida, ¿no? Por tanto, las Administraciones locales tenemos que tener esa cercanía y, sobre todo, esos instrumentos para poder llevar a cabo lo que se nos pide, ¿no? Esa también era un poco la voz que se quería plantear en Cádiz en esta reunión a nivel europeo porque, al final, es curioso porque muchos problemas que tenemos también los tienen en otras ciudades y también muchas soluciones también te deben de servir también para las ciudades, también para Cádiz o para cualquier otra ciudad del entorno, ¿no? Y, bueno, en ese aspecto yo creo que se ha sacado bastante provecho. Hemos tenido la oportunidad en Cádiz de tener contacto con distintas ciudades. Al ser la ciudad aficionada, hemos tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades y, bueno, vamos a estar en contacto por aquellas cosas que podamos aprender de otras ciudades, pues, también llevarlas a cabo, ¿no? Es evidente y que daba patente durante las jornadas de esta Asamblea en la que, precisamente, lo que Bruno García estaba comentando. Esa intención, o al menos lo ideal o lo utópico, no lo sé, igual un día se consigue, es que, efectivamente, a nivel europeo se consiga que las ciudades entre sí tengan interrelación, que no haya diferencias entre un país u otro formando parte de una misma comunidad, algo que resulta incluso paradójico. Bueno, eso de alguna manera se está consiguiendo, ¿no? Y los promotores de esta reunión han sido esa asamblea, digamos, o esa asociación de ciudades europeas, ¿no? Sabéis que existen, pues, la Federación Española de Municipios, que es la que reúne la voz o que busca, digamos, la, bueno, pues, llevar la coordinación de la medida de lo posible de todas las ciudades españolas, pero también existe una asociación europea que es, digamos, la promotora de este evento, ¿no? Y en su presidente, pues, el alcalde de Stuttgart, por ejemplo, pues, ha estado aquí todos estos días, lógicamente, como, bueno, pues, como representante de esta asociación, alcaldes como, como la vice, bueno, alcaldes como el alcalde de París, de París, y va a venir también el de Estambul, el de Venecia, bueno, la verdad es que han sido una presencia importante y, de alguna manera, pues, también ha servido para que, bueno, el alcalde de Atenas también ha sido uno de los más activos y los que más participación ha tenido, en este caso era la vicealcaldesa de París, perdón, y, bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante y esa reunión, en principio, se tiene, digamos, se hace, digamos, en torno a esto que se llama la CMR, que es la Asamblea de Municipios de Europa, ¿no? Y la verdad es que son bastante activos y la idea es también tener toda la información porque se genera información, se generan soluciones para determinados problemas y es bueno que Cádiz siempre esté atenta a todas esas cosas, ¿no? Una vicealcaldesa, la de París, que se puede convertir en breve en alcaldesa de París y que, además, es aditana, por otra parte, tiene su origen en Cádiz, cosas que da la vida. Lo que está claro es que la Asamblea ha arrojado cosas, balances muy interesantes. Evidentemente, un ayuntamiento, y así se manifestaba, en resumen, no debe ser simplemente una prestación de servicios, tiene que ser un contacto continuo, permanente, con el propio ciudadano y, como hemos comentado anteriormente, dotándole y propiciando o facilitando al ciudadano todo tipo de servicios. Sí, y además tenemos que hacerlo con la mayor cercanía posible y con la mayor eficiencia posible, ¿no? Bueno, en casos, por ejemplo, como el Ayuntamiento de Cádiz, pues tenemos la posibilidad de tener los cuatro distritos, que es una fórmula del equipo de gobierno de llegar al ciudadano lo más bien posible. Sabéis que hay cuatro concejales que todos los martes y los jueves están, digamos, por las tardes con los ciudadanos, bueno, recibiéndoles y paseando por Cádiz, conociendo los problemas que tiene también Cádiz, aparte de lo que hacemos diariamente, que evidentemente estamos en la calle absolutamente, pero me refiero a que la cercanía tiene que ser una prioridad y eso se ha visto, ¿no?, en estas reuniones como una de las prioridades, porque al final, insisto, el ciudadano vive en ciudades y necesita, las necesidades las tiene en un primer momento, el primer contacto son, evidentemente, los ayuntamientos, ¿no? Y en este sentido, bueno, nos hemos reafirmado en eso, en esa cercanía y se ha planteado como una de las políticas básicas de cualquier ciudad, ¿no? Especialmente significativo, creo yo, fue todo, Bruno, pero fue el acto celebrado en el oratorio de San Felipe de Neri en la que la vicepresidenta de la Comisión Europea se reunió con un grupo de ciudadanos de distintos colectivos, sector empresarial, social, económico, en definitiva ciudadanos, que plantearon cuestiones. Ahí es evidente que quedó patente, efectivamente, las todavía muchas carencias que tienen distintos colectivos en la ciudad. Sí, en este caso, bueno, pues una de las patas fundamentales de esta asamblea era que hubiera presencia de otras administraciones, porque de nada sirve que nos pongamos a reunirnos y tengamos una, digamos, una misma voz si nadie las quiere oír, ¿no? En este caso, pues la verdad es que no se puede decir eso porque desde todas las administraciones del propio gobierno y desde la propia Unión Europea, que al final elaboran también parte de los presupuestos, pues han estado presentes, ¿no? Y han estado presentes con dos personajes yo creo que muy relevantes. La primera, la vicepresidenta, como decías tú, la vicepresidenta de la Unión Europea, la número dos, la que en este caso sustituye a Barroso cuando no está él, y en otro también, otra persona que era el comisario Lewandowski, el comisario de presupuesto, es decir, la persona que elabora los presupuestos de la Unión Europea, por tanto, bueno, pues dos personas relevantes que han estado pendientes de lo que se decía en torno a las ciudades. Pero la vicepresidenta tuvo una conferencia importante en la asamblea, pero también quiso aprovechar la oportunidad para empezar una serie de diálogos con los ciudadanos y en este caso, pues le propusimos que lo hiciera en el Rotario de San Felipe Neri y realmente pues salió muy bien, ¿no? Fueron 200 personas de Cádiz, de distintos sectores, de distintos aspectos sociales. Bueno, la verdad es que intentamos hacer una foto lo más amplia posible y lo más plural posible de lo que sería la sociedad civil gaditana y la verdad es que fue un éxito, ¿no? La vicepresidenta, pues yo creo que fue un éxito, me refiero a que tuvo esa cercanía a que pudo ser preguntada por los ciudadanos de Cádiz para que supieran cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras necesidades y yo creo que fue importante porque tuvo una importancia de trascendencia, pero yo estoy seguro que sobre todo porque ella aprendió y aprendió y conoció lo que pasaba en la ciudad de Cádiz y eso es muy importante también. Importante y además tomó buena nota de cuánto se le planteaba por parte de los distintos colectivos representados en ese acto en el Oratorio de San Felipe Nero y un contacto además directo. Como bien decía Bruno, se trata de la segunda persona con mayor poder, por así decirlo, autoridad de la Unión Europea en sustitución de presidente de la Unión Europea. Tomó nota porque se le plantearon muchas cuestiones que se trasladen, porque claro, siempre vemos la Unión Europea y yo recuerdo haber visto una de las intervenciones y decía alguien que vemos como algo muy abstracto la Unión Europea. ¿Qué relación tiene? Europa con los ayuntamientos, con los municipios y la propia vicepresidenta, pues reconocía efectivamente que había como una especie, como no sé si se saltaba algo, se elaboraban normas, leyes, normativas, etcétera, para países, pero no se tenía muy en cuenta a los ayuntamientos, a las necesidades, como tú has apuntado, específicas que tiene un ciudadano y como también tú decías, no se vive en países, se viven en ciudades, se elaboran normativas y leyes, pero nunca se tienen en cuenta los municipios. Sí, porque al final esto es como un periódico, ¿no? Hay un titular y hay veces que te lees el titular y no te lees la letra pequeña, ¿no? Y muchas veces la letra pequeña es donde están las grandes cosas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y en este caso, pues las ciudades a veces somos la letra pequeña y tenemos que explicar que no es así, porque evidentemente nosotros lo que estamos defendiendo, digamos, los intereses de los ciudadanos de cada una de nuestras ciudades y tenemos que reclamar esa atención y ser escuchados y además ser también, bueno, pues de alguna manera que se nos ejecute lo que se pide también, ¿no? Por tanto, bueno, pues en este caso yo creo que ha sido positivo que la propia vicepresidenta conociera, también el comisario, que al final es quien destruye los presupuestos, bueno, evidentemente con su equipo y bueno, y en este caso yo creo que es importante, es importante que se acerquen a las ciudades porque acercándose a las ciudades se están acercando también a los ciudadanos, ¿no? En este caso, pues tuvimos la oportunidad de que fueran preguntadas sin ningún tipo de cortapisas y que realmente pues lo hicieran de la manera que quisieran y realmente pues fue yo creo que muy importante. Yo estoy seguro además, como te decía, que ya aprendió, aprendió y yo creo que es fundamental que los políticos siempre estemos aprendiendo, siempre estemos conociendo situaciones nuevas, conociendo las situaciones de los ciudadanos, que al final, bueno, todo esto está montado para los ciudadanos, ¿no? O debe estar montado para los ciudadanos, esa es la idea, porque si no, no tiene, si no está, digamos, si eso no acaba y luego afecta al ciudadano de forma positiva, pues entonces esto no tiene sentido. Tomó buena nota la vicepresidenta y así lo hizo constar de que iba a trasladar esas peticiones, esas reivindicaciones o esas inquietudes que plantean los ciudadanos a través de los distintos colectivos a la Unión Europea para tener en cuenta de que se cuente mucho más con las ciudades. Sí está claro, porque así ha quedado patente Bruno, de que ha habido un antes y un después de las asambleas tenidas lugar en nuestra capital, sobre todo teniendo en cuenta esa declaración de Cádiz. Aquí han quedado muchas cosas claras y se han planteado muchas cuestiones muy importantes para el futuro inmediato de los distintos ayuntamientos y también regiones de Europa. Sí, la verdad es que en este caso la declaración de Cádiz se hace entre, bueno, entre todos los miembros de la propia asamblea y la verdad es que, bueno, pues se han ido, yo creo que se ha llegado a un acuerdo interesante, la declaración de Cádiz además está en internet y la pueden encontrar en cualquier, bueno, en Google seguro que se pone una declaración de Cádiz y es seguro que se encuentra, además de la propia página web que está, ¿no? La página que es www.cmr2012cadiz.es y realmente pues yo creo que es muy interesante, pero sobre todo el objeto es ese, el que las administraciones que luego tienen la posibilidad de distribuir los recursos, las que tienen la posibilidad de distribuir las competencias, sepan y valoren la importancia que tiene la ciudad, porque insisto, valorando a las ciudades, están valorando a los ciudadanos, ¿no? De eso se trata y eso ha quedado patente de forma fehaciente y además muy clara en esa declaración de Cádiz, que no es ni más ni menos que una declaración conjunta de todos los participantes en la que se hace, pues esa declaración de intenciones, compromisos que se adquieren, que no quedan en papel solamente escrito y que adquieren los representantes, los que tienen, los que tenéis en este caso responsabilidades públicas y políticas a nivel municipal para con los ciudadanos. Uno de los actos importantes que con motivo del 12 ha tenido lugar en nuestra capital, falta todavía en el mes de noviembre, pues la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que también tendrá lugar en Cádiz y aquí también estará, pues Su Majestad el Rey, evidentemente, y representantes del Gobierno que vendrán a esta cumbre. Será el último acto importante de cuantos han jalonado nuestra ciudad en este año desde el pasado mes de marzo en el que se abrían oficialmente. Lo cierto y verdad, Bruno, es que no es como se suele decir pasión de gaditano, que lo somos también, pero es verdad que se ha rayado a gran altura en cuanto, yo diría que a un nivel máximo en cuanto a la celebración del 12 y los actos institucionales que aquí han tenido lugar. Bueno, aquí cuando nos planteamos hace años ya la posibilidad de celebrar el 12, había, se estaba buscando tres cosas fundamentales. Uno era celebrarlo o conmemorarlo de forma muy digna en lo que se refiere al aspecto histórico, el que la gente supiera y que los ciudadanos supieran que hace dos años, doscientos años, la ciudad de Cádiz vivió un momento realmente histórico y excepcional. También, por otro lado, el aspecto de impacto económico en los referentes al turístico. Es fundamental que también quedara en la ciudad un aspecto, y es verdad que nos ha tocado un momento especialmente duro con la crisis, pero yo creo que el 2012 ha servido para amortiguar esta situación. Yo os pongo el ejemplo de los meses de noviembre. El mes de noviembre es el mes probablemente más duro que tiene el turismo en la ciudad de Cádiz. Es el mes donde el clima no es agradable, donde no hay actividades fuertes como pueden ser en febrero o marzo el carnaval, la semana santa, pues realmente la Navidad en diciembre sí está conseguida. Bueno, pues de alguna manera el mes de noviembre. Bueno, pues este mes de noviembre, sin embargo, vamos a tener los hoteles en gran parte del mes llenos por el tema de la cumbre, y eso realmente te da una idea del impacto económico, porque a la vez de los hoteles llenos ya te está diciendo que hay tráfico, hay transporte, hay restaurantes, hay hoteles, hay movimientos, en fin, la verdad es que eso es fundamental. Por ejemplo, el mes de noviembre con la cumbre de noviembre, pues lo tenemos conseguido. Por lo tanto, además de la celebración muy digna del hecho histórico del impacto económico, luego también hay una tercera pata que es fundamental, y es el impacto como marca de la ciudad de Cádiz. Yo creo que eso sí se ha conseguido con mucha intención y realmente se ha podido conseguir a lo largo de este año los impactos que hemos conseguido. Yo pongo el ejemplo de Cádiz, que ha sido la ciudad más visitada en Google, ¿no?, como lugar de visita. Por lo tanto, es muy interesante lo que estamos dejando. Muchas veces no valoramos del todo lo que estamos dejando como imagen, pero yo creo que eso se va a notar en los próximos años, seguro. Un impacto económico realmente tremendo, importantísimo, el que ha tenido este año nuestra ciudad a nivel turístico, porque si echamos la vista un poquito hacia atrás y no hace falta irse muy lejos, aunque estemos en octubre y ya en pleno otoño, ¿quién no tiene todavía al pasar? Porque a mí me ha pasado, me ha ocurrido al pasar por delante del puerto de Cádiz del Muelle, tener todavía fresca en la retina la imagen de los grandes veleros, con motivo de la regata que tuvo lugar el pasado mes de julio. De eso ya va camino de tres meses que se celebró, pero todavía está ahí. Y si a eso le unimos la capitalidad iberoamericana de la cultura, que ha rayado, repito, a gran altura, con cientos de miles de visitas. Si le unimos la capitalidad iberoamericana del carnaval, con aquel fin de semana del mes de julio, con Carliños Brown, que congregó en Cádiz, a una importantísima cantidad de gente. Le podemos añadir igualmente el fantástico estreno del nuevo estadio Ramón de Carranza, con ese partido internacional de la selección olímpica española. Bueno, podemos ir así, porque parece que son poquitas cosas, pero es que muchos poquitos hacen mucho. Y eso es lo que hace, sirve un poquito como casi hilo que ilvana un acto con otro y que no deja que haya habido ni un solo momento, particularmente en verano, en el que no haya habido actos importantes en nuestra ciudad. Sí, esa era la idea, la idea era la que se prolongara durante todo el año, no hacer un, digamos, no centrarlo en unos días concretos, sino que pudiera, digamos, y además es interesante porque eso no solo te da para un, bueno, por supuesto, por el impacto económico en un solo momento, sino también porque va generando marca también de Cádiz, poco a poco va generando la lluvia fina esa que al final acaba calando y la acaba mojando, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos conseguido yo creo que a lo largo de este año. Nada más en los distintos perfiles, porque yo creo que a nivel nacional se, poco a poco, se han ido dando cuenta de la importancia que tiene Cádiz. El otro día me lo decía alguien de fuera, como en muchísimos sitios, lugares, las cosas pues están muy complicadas y realmente dormidas, ¿no? Y sin embargo en Cádiz seguimos generando actividades que eso, insisto, esas actividades, uno no se puede engañar, esas actividades generan impacto económico en la ciudad. Y eso es lo que ha hecho probablemente que amortigüe de forma yo creo que muy clara la crisis en la ciudad, ¿no? Yo leí este verano, en el mes de agosto concretamente, estando de vacaciones tranquilamente, como no se puede hacer durante el año, tomando un café por la mañana, leyendo la prensa y leía un informe precisamente, tú lo habrás, tú también lo has leído, un informe que publicaba la prensa local en torno a cómo se llegaba al final de la celebración del 12. Y se decía que si el Ayuntamiento no llega a tomar, el Ayuntamiento de Cádiz, las riendas de la celebración, trabajando como lo ha venido haciendo durante los últimos 10 años y todo el tema este con el tema económico de la crisis, pues estaríamos hablando de otra cosa. Menos mal que se ha empezado a trabajar con tiempo a preparar todo esto porque prácticamente ha sido, podemos decir que el Ayuntamiento, apoyado en el consorcio, quien ha tirado del carro de la celebración del 12. Bueno, en este caso, nosotros, la alcaldesa de Cádiz lo tenía clarísimo desde hace mucho tiempo y realmente yo creo que lo ha tenido, insisto, muy claro y lo ha llevado a cabo, yo creo que de forma muy interesante y muy notable. Lo que ocurre es que efectivamente ha sido un año difícil en los aspectos económicos, pero bueno, había aquí, había dos posibilidades, una quedarse sentado y esperar que todo esto pasara, otra ser activo y ser valiente. Yo, en este caso, yo creo que ese ha sido el camino que hemos elegido desde el Ayuntamiento porque creemos que siendo activos eso genera movimiento, genera desarrollo económico y al final genera empleo, ¿no? Insisto en que el impacto económico ha sido muy importante para la ciudad, ha servido para amortiguar esta crisis y también el impacto mediático y eso al final uno puede dejarse sentado, como decía, o intentar dar motivos y razones para que las personas vengan a la ciudad de Cádiz. Yo creo que el Ayuntamiento de Cádiz y la propia ciudad, no solo el Ayuntamiento, también muchísima gente a través de los congresos, muchísima gente a través de eventos que ha generado, yo creo que han sido muchas personas que se han sumado a la sociedad civil, que se han sumado a querer celebrar el bicentenario. Yo creo que hemos dado suficientes razones y motivos para que vengan a la ciudad y la gente yo creo que ha respondido, ¿no? Y además, los gaditanos, como yo le comentaba a Bruno no hace mucho tiempo, hemos ejercido precisamente de eso y nos vamos a colgar una pequeña medallita a todos los gaditanos, los más de 100.000 gaditanos, porque hemos ejercido como auténticos agentes de turismo durante todo este año. Mira, os voy a poner el caso y siempre lo cuento además, ¿no? Un congreso, cuando viene un congreso a la ciudad de Cádiz, se tienen que dar distintas circunstancias. Uno, evidentemente, que el congreso, bueno, pues que pueda venir ese año, pero siempre detrás hay algún gaditano, algún promotor de algún congreso, alguien de Cádiz que en determinado momento ha dicho yo me quiero llevar al congreso a Cádiz, ¿no? A partir de ahí lo normal es que esa persona se ponga en contacto con el ayuntamiento o con otras instituciones para, pues de buena manera ver cómo se puede colaborar o puede buscar fórmulas de colaboración. Pero lo que está claro es que siempre hay una persona, ¿no? Nos pasó el año pasado con los abogados que desde el propio colegio de abogados de Cádiz, del propio decano, pues tuvieron la intención de que el nacional fuera en Cádiz. Nos está pasando todos estos días con, bueno, pues estos días con gente que ha querido que su congreso nacional o andaluz en este caso o internacional pudiera ser en Cádiz, ¿no? Y hay muchos gaditanos, ahora vamos a hacer dentro de un rato una rueda de prensa con el congreso veterinaria, con Federico, bueno, pues que ha traído también el congreso a la ciudad de Cádiz. Por tanto, hay que agradecer a todos esos gaditanos que vieron claro que en ese año 2012 ellos también tenían que sumar. Y estos congresos, la verdad, que son fantásticos porque, además, insisto en el perfil que viene, son congresos nuevamente seguidas en tres noches, bueno, pues consumen. La verdad es que son bastante interesantes y sobre todo en estas fechas como octubre, ¿no? Por tanto, esto se ha hecho desde el ayuntamiento, ha hecho una parte, el consorcio ha hecho otra parte, pero también una parte fundamental han sido los ciudadanos de Cádiz. Y lo digo además con seriedad y con conocimiento, además. Por supuesto. La próxima semana, por cierto, el 12 y el 13 tiene lugar otro congreso en nuestra capital, que creo que se presenta en la mañana de hoy, que es el congreso de los ingenieros técnicos industriales. Hay que decir que el decano del colegio es gaditano y es, además, presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Industriales. Va a estar aquí, Domingo Villero, este próximo viernes. Hablaremos también de ese congreso que también va a tener lugar en nuestra capital. Desde el punto de vista turístico, Bruno, llega el otoño y vuelven de nuevo los grandes cruceros al puerto de Cádiz. Incluso este año, yo no lo recuerdo, te lo pregunto, que sí tú lo sabes mejor, creo que incluso va a haber un crucero que va a pasar aquí la Navidad en Cádiz. Sí, la verdad es que se está planteando, hay varias que se están planteando el hacer noche y, bueno, en este caso la verdad es que sí, octubre, septiembre, octubre, son meses muy importantes de cruceros. Lo estamos viendo todos estos días en la calle, en las cifras, realmente son muy importantes y, bueno, esto cada vez va a más, ¿no? Decir que este año va a venir un menor número de cruceros, pero mayor número de cruceristas. Esto se da porque efectivamente los cruceros ya, los barcos vienen con más personas, ¿no?, a la ciudad y la verdad es que es muy interesante. Cada vez vamos viendo cómo el número de personas que se quedan en la ciudad va creciendo. Eso lo tenemos claro por la estadística que nos dan los propios barcos y el seguimiento que hacemos desde el ayuntamiento, pero también una cosa, una prueba fundamental es porque lo estamos viendo en la calle y la verdad es que días de cruceros es pasearte por San Juan de Dios, por Canalejas, por la Plaza Catedral, por todo lo que es el entorno del palillero, pues la verdad es que se está anotando bastante, ¿no? Unos cruceros que ya hemos visto, algunos van a seguir viniendo durante este otoño y el invierno y, como decía, algún crucero tiene previsto pasar la noche de Nochebuena y Navidad en el puerto de Cádiz, con lo que va a significar eso para nuestra… Usted perdónen el teléfono, que suena pero es evidente, son oyentes que dicen cosas y que comentan precisamente lo que estamos aquí hablando. Y digo que eso es bueno para la ciudad de Cádiz. Además, las previsiones para el año que viene, para el 2013, son también bastante halagüeñas. No podemos olvidar que todo lo que se está haciendo en Cádiz este año va a servir como efecto arrastre hacia el año 2013. Esa marca Cádiz, que como bien decía Bruno, se ha consolidado, va a servir, yo digamos, podemos decir que como trampolín o plataforma que va a aupar y va a traer a Cádiz, van a venir a Cádiz muchas más cosas, porque claro, lo importante es el 12, pero mucho más importante es el 13, el 14 y el 15. Exactamente. Esa es la idea, la generar una marca de ciudad, una marca de ciudad abierta, una marca de ciudad turística y eso está generando y se está, digamos, haciendo… El ejemplo lo ponía antes, con Google, con que Cádiz fuera la ciudad más visitada, digamos, de Google, la búsqueda de Google. También otros ejemplos como el hecho de que la propia Lonely Planet, que es la revista, yo creo que con más, bueno, con más importancia, con más relevancia en el aspecto turístico, pues nos pusiera como el quinto lugar del año 2012, quinto lugar del mundo para visitar, después de ciudades como Londres, por ejemplo, que tenían la Olimpiada. La verdad es que hemos tenido impactos, yo creo que importantes a nivel internacional, a nivel nacional y eso la idea es que se quede ahí. Pensar, esto del turismo es complejo y difícil, porque si nosotros muchas veces, claro, nos estamos mirando nosotros mismos, pero ¿cuántas ciudades hay en España? ¿Cuántas ciudades hay en Europa? Y todas son las ciudades, lógicamente, las más bonitas. Cada uno tiene su ciudad, que es la más bonita, cada uno quiere que todo el mundo visite su ciudad y, por tanto, en esto del turismo hay mucha competencia, ¿no? Y es importante que dentro de esa competencia nosotros podamos generar marcas para recordarles a los posibles visitantes y los posibles turistas que la ciudad de Cádiz les ofrece mucho y bueno, ¿no? Me imagino que cuando termine el año, cuando termine el 12, se hará un balance, efectivamente, de todo lo que ha sido este año. Desde el punto de vista turístico, Bruno, las cifras pueden ser apabullantes en cuanto, como tú decías, visitas reales en Cádiz, quiero decir reales, de personas que han estado físicamente en Cádiz, atraídas y que han ido con motivo del 12. Si a eso le añadimos, desde el punto de vista mediático, todas esas personas que han entrado en Internet, en el mundo entero, para entrar y ver Cádiz, como digo, pueden ser cifras nunca vistas en nuestra ciudad. Sí, las cifras que tuvimos hasta los primeros seis meses eran cifras muy importantes con una subida importante del número de personas. Y aquí, en este punto, yo quiero explicar que nosotros lo que contamos, el Ayuntamiento de Cádiz, es el número de personas que atendemos en las oficinas de atribos, porque en esa, evidentemente, no están todos los que vienen, pero nosotros calculamos que vamos a poder terminar el año con 300.000 personas atendidas. Para nosotros es muy importante valorarlo desde ese punto de vista, desde el punto de la atención, porque ahí consideramos que está informado, nosotros tenemos un sistema bastante importante, bueno, de información turística, hay que decirlo así, en cinco idiomas, con personas muy cualificadas. Realmente consideramos que 300.000 personas bien atendidas, pues es un número muy importante. Para que os hagáis una idea, hace siete años dábamos información a 30.000 personas, hemos pasado a 300.000. Eso no quiere decir que haya el número, evidentemente, de personas que visitan la ciudad, es mucho más amplio, porque no todo el mundo viene a una oficina de turismo, ¿no? Pensar que hay muchas personas que vienen en coche, que vienen a pasar el día, que están alojadas en otro punto de la provincia y vienen a pasar el día, personas que vienen con los cruceros que no vienen a la oficina de turismo, bueno, las penostaciones, realmente el número ese es simplemente ese. Pero es el número que nosotros damos porque es el número que tenemos cerrado 100%, es un número absolutamente demostrable, ¿no? Y por tanto, bueno, es un número muy interesante, 300.000 personas atendidas y eso nos da una idea, pues, de lo que puede haber sido personas viniendo a la ciudad de Cádiz, ¿no? Realmente es increíble porque nada más que hay que darse una vuelta por Cádiz cualquier día, lo puede hacer cualquiera por el centro de la ciudad particularmente y ver la cantidad de gente, porque claro, aquí todos nos conocemos, son caras conocidas de gente de Cádiz, pero se pueden comprobar y es una prueba, un ejercicio que si quieren lo hacen, ver la cantidad de gente que hay siempre por Cádiz, que no son gaditanos, quiero decir que no son de la capital o no son de la provincia, gente que viene de puntos Andalucía, el resto de España, en cualquier época, en cualquier fin de semana, a ver y preguntan precisamente dónde está el oratorio de San Felipe Neri, que quieren ver ese lugar histórico. O, por ejemplo, otro día en la Plaza de San Juan de Dios, con ese espectáculo audiovisual que mucha gente no conoce todavía, pero que es realmente fantástico, con música, con luz y con agua de las fuentes, con la marcha Cádiz y con la danza del fuego, que cada vez congrega más gente en la plaza. Sí, además, sobre todo, en el turismo de la ciudad de Cádiz quedan todavía mucho para hacer, quiero decir que, pero evidentemente, yo creo que nos quedamos con la evolución, y yo creo que la evolución es muy positiva y cualquier persona que haya estado estos últimos años en la ciudad habrá entendido que hay una evolución positiva y que la curva, por decirlo así de buena manera, sí que medirlo en términos de curva, la curva es favorable y cada vez vamos a más, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer, temas de idiomas, quedan con mejorar, que siempre se puede mejorar en la promoción, yo creo que este año ha sido un año muy importante en lo que se dice de promoción, como decíamos con el tema de la marca, queda mucho, pero la evolución, la evolución es muy positiva y lo que queda, desde luego, es seguir apostando por el turismo, por seguir apostando por la cultura, por el comercio, para que esa curva se mantenga y vaya mejorándose, ¿no? Pero efectivamente queda mucho por hacer, pero yo creo que la evolución es positiva. Hablábamos mucho del 12, faltan dos años para el 12, falta un año para el 12, el 12 llegó, estamos acabando el 12 en el último trimestre y repito, no es pasión de Gatitano, pero podemos estar contentos, satisfechos de cómo se está celebrando, todavía quedan actos importantes en nuestra ciudad, este bicentenario de la Constitución que aquí se aprobó aquí en Cádiz, jalonando prácticamente todos los días del año, desde el pasado mes de marzo, oficialmente, el inicio de los actos para que tuvieron su prolegómeno, el mismo día 1 de enero, concretamente, con aquel concierto de año nuevo que tuvo lugar en la flamante y recién centro neurálgico Casa de Iberoamérica en el Campo del Sur. Será el día 31 de diciembre, cuando digamos adiós a este 12, tendrá su pequeña prolongación, poquito, todavía, un pequeño rebufo que habrá hasta el próximo mes de marzo. Claro, para que podamos. En el que, digamos que simbólicamente, arriemos la bandera del bicentenario, que va a ser un momento, pero culturalmente van a tener algunos actos todavía que se van a prolongar. En cualquier caso, Bruno, por la parte que te toca, y yo creo que a todo el mundo, a todos, el turismo se ha incrementado de una forma notable. Cádiz, repito, ha rayado en gran altura, a muy gran altura, con esta celebración del bicentenario, y prueba de ello es esta asamblea de municipios y regiones de Europa y también de la Federación de Municipios y Provincias de España, que tuvo lugar la pasada semana en nuestra capital. Y repito, con esa declaración de Cádiz, ha habido un antes y un después de cómo se entiende el municipalismo desde la ciudad más antigua de Occidente, que es Cádiz. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido, sí, la verdad que ha sido, yo creo que una cita importante. Hemos cumplido, yo creo que de una forma muy notable y la verdad que la ha salido satisfecho. Sobre todo esas 800 personas que vinieron, pues se van a ir a casa con una buena imagen, la pena y como último detalle fue que hizo mal tiempo, la lástima, nosotros le habíamos prometido, le habíamos medio asegurado que iba a hacer buen tiempo a septiembre, a finales de septiembre suelo hacerlo. Bueno, en este caso hubo tiempo, pero también sirvió para que los asistentes estuvieran en el Palacio de Congreso y aprovecharan, digamos, su distancia. Luego también sé, porque estuve también allí, sé que luego se dieron a la calle, fueron a accionar al restaurante, fueron a accionar, se dieron pasos por Cádiz, la verdad que yo creo que ha sido interesante. El impacto económico, insisto, ha sido positivo, la imagen de la ciudad ha sido muy importante, el apoyo también de la Casa de Rural ha servido también mucho. Bueno, yo creo que ha sido, yo creo que hacemos un buen balance de lo que ha sido esta Asamblea y ya con los ojos puestos en la cumbre y en todas las cosas que van a venir antes incluso de la cumbre, los congresos, el cuidado a los congresos como lo hicimos la semana pasada con esos congresos también, como el EECER que trajo a 3.000 personas, esta semana estamos ahí, hemos metido en tres congresos, como decía. Bueno, la verdad es que hay movimiento y eso es importante, porque habiendo movimiento hay desarrollo económico y al final debe haber empleo. Repercute en la ciudad. Para que se hagan una levidea, un dato, 800 participantes en la Conferencia de Municipios y Regiones de Europa, 800, pero había 1.000 periodistas acreditados, o sea, había más de un periodista por cada participante. Fíjense, dependidos del mundo entero, la repercusión mediática que han tenido, que han tenido esos 1.000 periodistas que se acreditaron para esta cumbre, para esta conferencia y los que van a venir también para la cumbre de jefes de Estado hidroamericanos del mes de noviembre. Bruno García, Teniente de Alcaldesa, Delegado de Fomento, Empleo y también Turismo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Buenos Días y haber comentado este balance de este importantísimo evento que ha tenido lugar de encanto. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. 9 de la mañana, 27 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.